Hablamos con Marisol Gómez, ella es una brasileña muy simpática y además muy inteligente. Es una mujer que lleva la cultura a todos los lugares. De hecho, es presidenta también de esta asociación cultural y que yo me alegro muchísimo porque nos conocemos hace tiempo y la verdad es que lo hace genial. Anima a todos los eventos, tiene muchísimos amigos por todo el mundo y que, bueno, pues por su buenas y su simpatía, ¿eh? Y con esta radiante, con esta fiesta de gran gas. Hola, buenas noches. Estamos aquí en Velvelde más una vez, ¿no? Pero bueno, bailando y sí, de fiesta, ¿no? Para conmemorar el cumple de Olivia, ¿no? Muy querida. Y nuestra amiga Elena, que siempre está ahí con las mejores fiestas, con la gente más guapa y bela de Marbella. Bueno, tu vida ha cambiado mucho porque, bueno, has pasado de estar siempre con tu espectáculo y show, ¿no? A llevar un centro de cultura, ¿no? Por los países. Y eso es muy bonito, cuéntame. Sí, eso es un proyecto del intercambio cultural. La verdad es que vamos a hacer lo que lleva, lo que hay de bueno, de cultura de Brasil para Brasil de Europa, ¿no? Lo que hacemos los brasileños y un poco de la cultura también europea. Y luego trae de Brasil nuestra cultura para los europeos. No solo del samba y tal, como peruca puera, como vivemos los brasileños ahí, como son las cosas, ¿no? Y luego intercambiar entre toda la Unión Europea, como España, Alemania, Portugal, Italia, Suiza también, Inglaterra. Vamos a ir en un intercambio cultural. Tenemos un proyecto con más Brasil, que es elegir reinas y princesas y rey. Es como continuidad del carnaval de Brasil, pero en Europa. ¿Y eso cómo funciona? Buscamos brasileños que ya trabajan y viven en Europa mucho tiempo y que ya llevan el samba en las venas y aquí trabajando, ¿no? Divulgando nuestra cultura. Y elegimos, vamos, ellos para poder participar de nuestro proyecto, ¿no? Entonces la coronación de la corte ya está hecha ya en Suiza y en Italia. Y dentro de poco será realizada en España y en Alemania. Y necesito la colaboración de las chicas guapas, ¿no? Porque para las musas no hace falta ser brasileña. Puede ser española, italiana, de cualquier nacionalidad. Y las concorrentes en España tendrán la posibilidad de viajar para el carnaval conmigo para conocer el carnaval de Brasil. Puede opinar para el carnaval de Bahía o de Rio de Janeiro, que será un sorteo con todas las musas. Y la que sea sorteada va a venir a Brasil para conocer el carnaval con Marisol Gómez, la Piu Piu, Rio 40 grados. ¿Necesitas prensa también? Si necesitas la prensa, también nos llevas para allá. Vale, cuando nosotros haremos el evento, pues invito a vosotros que vengan, que no olviden después. Se quedan con Rio 40 grados, Brasil-Europa. Estábamos también ahí en el Coburgo, el mayor samba festival de toda Europa, con entrevistas, con intercambio cultural, con todo. Estaba ahí en la Maracara Chimenezi, una de las cantantes muy famosas y conocidas de Brasil, de Bahía. Yo he estado con ella, la he entrevistado y todo. Y vamos, el proyecto de intercambio cultural está muy, muy, muy lindo, muy bien. Estamos en toda la Unión Europea y en Brasil también. Yo hago las entrevistas en el Carnaval de Bahía, que son muchos artistas ahí famosos y conocidos de Brasil, y que me acompañan ahí en el OTV Rio 40 grados, que es una colaboración también del Ayuntamiento y Gobierno del Estado de Brasil. Es un proyecto muy lindo. ¿Quién quiere saber más? Llámame si no entran en el Rio 40 grados. Muchas gracias. ¡Bello! ¡Bello!